Mira, hay algunas cosas a las que uno tiene que acostumbrarse definitivamente. La primera es el rango en algunos de estos vehículos. Para mí este es un vehículo de ciudad, yo no tengo problema. Digamos, yo examiné mis necesidades para ver qué era lo que necesitaba en cuanto a desplazamiento, ¿verdad? Ir al trabajo, ir a la universidad, al gimnasio, a alguna salida. Y yo de verdad no salgo tanto como hacia la playa, Guanacaste y todo. Entonces no me hacía falta comprar un vehículo con mayor rango. Ya el INAH ha graduado más de 100 personas con este tipo de capacitación. Entonces yo estoy seguro que pronto se van a ir viendo más y más los lugares que van a estar capacitados para atender, digamos, la parte eléctrica, ¿verdad?, de estos vehículos. Porque a final de cuentas, de suspensión y llantas y frenos es como cualquier otro vehículo. En caso de accidente, será ir por un taller por fuera. Buscar un taller que se anime a traer partes. Ahora, la ventaja que yo tengo es que este carro tiene seguro, ¿verdad?, por el préstamo. Entonces ellos se encargarán de buscar repuestos o darme la mejor solución. Entonces, uno confiando en el seguro es una buena opción para asegurarse de que el carro, a final de cuentas, sea reparado profesionalmente. Los carros nuevos tienen la ventaja de que la agencia los puede ver, los carros que son usados. Entonces tendremos que buscar algún taller o algún lugar para reparación. Sin embargo, ya hay vehículos en el mercado que tienen rangos que llegan a Liberia perfectamente. Y entre más y más se vayan viendo estaciones de carga en pista, ese problema va a ser, pues, un poco minimizado, ¿no?, para los dueños de vehículos eléctricos. Entonces, con respecto a esta idea, ¿verdad?, de que los vehículos eléctricos son carísimos y toda la cosa, pues, hay de todo. Es igual que cualquier vehículo de combustión interna. Hay precios desde muy baratos, desde más razonables hasta precios más elevados, ¿verdad? Entonces, para vehículos nuevos, bueno, ya viste los precios que hay, son un poquito más elevados. Hay opciones en vehículos usados. Y en vehículos usados también han salido bastante cómodos y con muy buena calidad, con un rango suficiente y depende de quién lo quiera, para qué lo quiera, cómo lo va a usar y todo esto. Digamos que costara un poquito más, entonces, eso lo que quiere decir es que yo estoy pagando un poquito más para darle valor a todo mundo, porque yo no estoy contaminando para usted y yo no estoy cobrándole nada por no tener que contaminar. Entonces, a final de cuentas, yo siento que todos ganamos.